Después que oficialmente China y Estados Unidos acordaran un alto al fuego al firmar un acuerdo de ocho partes en Washington, conocido como la fase 1, los análisis, las preguntas y las dudas comienzan a surgir. Por eso es que yo me pregunto, ¿este acuerdo entre China y Estados Unidos gana o pierde América Latina? Lo analizamos. Según dos economistas prestigiosos en Estados Unidos, dicen que la democracia capitalista en la primera economía del mundo no está funcionando para aquellos sin educación universitaria. Una población que representa cerca del 66% de aquellos entre las edades de 25 a 64 años. Por eso pregunto, ¿está el capitalismo en Estados Unidos beneficiando a todos? Una discusión fascinante. ¡Oh! Aumenta la presión sobre Apple después que el secretario de Justicia de Estados Unidos le exigiera desbloquear dos iPhones. En su investigación sobre el ataque terrorista en una base de entrenamiento de la marina, empieza con la Florida. Por eso pregunto, ¿privacidad versus seguridad en el caso de Apple? ¿Quién tiene la razón? Tenemos un debate interesante. Estos humanos artificiales podrían ser nuestro futuro lejano. La compañía Star Labs acaba de presentar su tecnología de inteligencia artificial llamada Neon. que la compañía describe como un ser humano digital. Te mostramos los detalles en nuestra división de CNN Dinero. Clicks. Y aquí no hay nada digital, todo es carne y hueso. Esto está hecho por humanos, para humanos. Porque desde el centro de producción de CNN en la ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. ¡Vámonos! Hola, mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, David Servia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Después que oficialmente China y Estados Unidos acordaron un alto al fuego al firmar un acuerdo de ocho partes en Washington, conocido como el acuerdo primera fase o fase uno, los análisis, las preguntas y dudas comienzan a surgir. Por eso pregunto, ¿este acuerdo entre China y Estados Unidos gana o pierde América Latina? Vamos con Alberto Bernal, jefe estratega de inversiones de XP Investment desde Miami. Alberto, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Para ti, ¿este acuerdo gana o pierde América Latina? A ver, Xavier, muchas gracias por tenerme en tu programa. Feliz año, un placer estar contigo. Mira, yo creo que este acuerdo es una buena noticia para América Latina, a pesar del hecho que efectivamente, muy posiblemente, Brasil y Argentina, sobre todo, van a venderle menos granos a China, porque esos granos van a venir ahora de Estados Unidos. Entonces, creo que sí va a haber una desviación del flujo del comercio internacional, pero creo que no va a ser tan grave para estos dos países por una sencilla razón. Y yo, por ejemplo, estaba repasando hoy, el día en que comienza la guerra comercial y pasa un mes, el día en que comienza la guerra comercial y pasa un mes, el precio de la soja cayó 12%, que fue una caída bastante fuerte. ¿Por qué? Porque cuando comienza la guerra comercial, todos los inversionistas comienzan a decir esto va a ser pésimo para la economía mundial y va a ser pésimo para la economía mundial. Entonces, se aprecia el dólar norteamericano y caen los precios de los commodities, razón por la cual es malo para la región emergente. Así, digamos, los chinos le compren más granos a Argentina o a Brasil, se los compran a un menor precio porque el precio internacional está menor. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando se comienza a arreglar esta cuestión de la guerra comercial, comienzan a subir los precios de los commodities y se recuperan esos precios hacia los niveles actuales. Hoy, en este momento, estamos en precios de commodities muy cercanos a los que existían antes del inicio de la guerra comercial. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del precio internacional de los activos que se venden en Latinoamérica, de los productos que vende Latinoamérica, creo que es una buena noticia que se haya acabado este conflicto. Perdón, que hayamos, aunque estemos en una tregua. Una tregua, porque aquí, claro, no se ha concluido, pero al menos es un alto al fuego. Claro, hay unos debates si realmente es beneficioso a largo plazo. Hay muchos análisis. Ahora, cuando tú te refieres al tema de la soja, es porque parte del acuerdo, China se compromete, por lo menos en papel, de que va a comprar en los próximos dos años, cerca de, como mínimo, 200 mil millones de dólares en productos provenientes de Estados Unidos. Y entre ellos están los temas, los productos agrícolas. En ese sentido, pudiera, en principio, afectar a estos países en la región. Ahora, cuando tú analizas el efecto en la importación de productos latinoamericanos, o sea, la importación china de productos latinoamericanos, antes y durante esta guerra comercial, ¿cuál fue el efecto? ¿Negativo o positivo? Fue positivo. Estaba revisando esos datos. Mira, 2017, 2018, que fueron los momentos claves de la guerra comercial, las exportaciones de Latinoamérica a China crecieron a una tasa muy importante. Si no me falla la memoria, en el 2018, las ventas de Latinoamérica a China subieron casi un 20%. Y si no hubiera habido este acuerdo entre China y Estados Unidos, quizás las ventas totales hubieran crecido más en el 2020 versus 2019, porque 2019 también fue un buen año. Ahora, al final del año, ya comienza a disminuirse la velocidad del crecimiento de las exportaciones latinoamericanas a China, yo creo que porque ya la base de comparación estaba alta. Pero, por ejemplo, si no me falla la memoria, en noviembre del 2019, las ventas de Latinoamérica a China subieron solamente un 7%, cuando el año anterior habían subido un 20%. Entonces, desde el punto de vista de volúmenes, como tú hablas muy bien, Javier, sí hubo un incremento fuerte del flujo de las ventas de Latinoamérica hacia China debido a la desviación de las importaciones que hace China, porque China no le estaba comprando a los agricultores de Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que es un hecho muy importante y sí va a generar una caída de las exportaciones de Latinoamérica a China. La pregunta del millón, por ejemplo, es si parte de esas exportaciones que caen van a crecer, por ejemplo, en términos de las exportaciones de Brasil a la India, por ejemplo, o otros países del sudeste asiático que también necesitan comprar estos granos. Ahora, hay que sumar también en la ecuación que China, en parte, estaba teniendo un efecto negativo en su economía, o sea, es una desaceleración, por tanto, el consumo también disminuye. Pero podemos concluir, me quedan 40 segundos, que en principio, al menos en el efecto agrícola, este acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China beneficia a China y a Estados Unidos, beneficia a la economía global, porque al menos se calman, las expectativas vuelven a ser positivas, pero a nivel agrícola puede tener un efecto negativo en la región, especialmente en aquellos países que producen la soja, como sería Brasil y Argentina. Esa sería la conclusión preliminar. Yo creo que sí, esa sería la conclusión preliminar, y lo que también implica es que Brasil, Argentina y otros países que venden mucho en la China de Latinoamérica van a tener que comenzar a hacer otra vez la labor de conseguir nuevos clientes para sus productos, porque los van a ver otra vez. Estos son commodities, son materias primas que se van a vender de todas formas. Lo que pasa es que obviamente van a tener que hacerse nuevas conexiones con nuevos compradores a nivel mundial. Pero creo, como te digo, y es muy importante que la audiencia sepa, esto para mí, desde el punto de vista de estabilidad global y de la economía global y lo que le sirve a Latinoamérica tener una economía global estable, que se hubiera firmado esto. Ayer en Washington es una buena noticia para nuestra región, entre otras cosas porque también nos da espacio para que las monedas latinoamericanas se aprecien un poquito y eso ayuda a disminuir las tasas de interés en nuestros países. Entonces creo que es el veredicto de Alberto Bernal en una visión holística, yo pensaría que es positivo. Él es Alberto Bernal, jefe estratega de inversiones de XP Investment desde Miami. Como siempre, Alberto, me encanta tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Según los economistas, dos economistas importantes de prestigio de la Universidad Princeton, dicen que la democracia capitalista en Estados Unidos no está funcionando para aquellos sin educación universitaria, una población que representa cerca del 66% de aquellos entre la edad de 25 a 64 años. Por eso pregunto, ¿está el capitalismo en Estados Unidos beneficiando a todos? Nos vamos a discutir con Tobias Futze, el profesor de Economía de la Florida International University desde Miami, al volver a the number one, CNN Dinero, de Economía de la Florida International University desde Miami. Tobias, es un gusto tenerte en el programa. Mira, esto es una presentación que hizo Ann Case y Angus Deaton. Ambos son profesores de la Universidad de Princeton. Y ellos hicieron una presentación en la American Economic Association, con la Asociación de Economistas de los Estados Unidos. Y ellos tienen un libro sobre muertes en desesperación o Death of Despair y el futuro del capitalismo. Y es interesante porque ellos utilizan data, estadísticas importantes, donde dice que la cantidad de personas que están muriendo por cada 100 mil en los Estados Unidos aumentando, ha oído aumentando, especialmente en los últimos tres años. Algo que no se veía desde la Primera Guerra Mundial, el famoso flu de 1918. Sin embargo, cuando lo comparan con otros países industrializados, la tendencia es hacia la baja. O sea, hay menos mortalidad. Y es interesante que está sucediendo en un sector de la población donde no tiene educación universitaria. Entonces, ellos empiezan a unir diferentes variables. Y una de ellas es la parte económica. Ahora, cuando tú ves estas presentaciones que hacen estos dos economistas, ¿tú concluyes o se puede concluir que el capitalismo democrático en los Estados Unidos no está beneficiando a todos? ¿Estás de acuerdo con la tesis de ellos? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es un tema mucho más complejo, que no solamente tiene una sola causa. Primero, esos muertos por desesperación ya llevan, es un hallazgo nuevo, bastante reciente, pero los datos también muestran que ya llevan como 20 años en aumento. Y están muy concentrados en un grupo de población, como bien dijiste, son como hombres blancos, en sus 40 principios de los 50 sin estudios universitarios, como de relativamente bajos niveles de escolaridad. Y lo que vemos es un aumento importante en muertes por drogadicción, sobre dosis, por suicidios y por alcoholismo. Y eso empezó como finales de los años 90, y en los últimos años se ha acelerado debido a la crisis de la adicción a los opioides, que afecta exactamente al mismo grupo. Y posiblemente los dos fenómenos están relacionados, que esta crisis de adicción se puso encima de una crisis que ya estaba presente. Ahora, dado que tiene tantos años, no se presta a explicaciones muy fáciles, porque lo que se observa es que no tiene una relación clara con variables económicas, tanto como el desempleo o la desigualdad, sino que es un fenómeno mucho más complejo, que tiene que ver con este grupo demográfico en particular, que ha perdido estatus relativo en la población de los Estados Unidos, puede tener que ver con desigualdad familiar o de comunidades, puede tener que ver con las deficientes que tenemos en el sistema de salud aquí en Estados Unidos. Qué bueno que trajiste, que lo pusiste a colación, porque ellos explican, estaba viendo la presentación, o sea, no se puede alegar que solamente es una variable económica. Es cierto que está, por ejemplo, el tema del mercado laboral, está el tema de las expectativas de trabajo, pero también está el tema de una caída, y ellos unen, hay una correlación con la caída en el estado marital, o sea, menos matrimonios, está el tema de la afiliación a las iglesias, el tema de la participación comunal, el tema de que estamos en una sociedad que vuelve de nuevo un péndulo, que es más el I que el we, o sea, es más el yo que el nosotros, personas que se sienten cada vez más desplazadas de la sociedad, tiene que ver también con el tema de la globalización. Entonces, lo que es interesante que te explica, que te dice, hay muchas variables, que no hay que verlas solamente desde el punto de vista económico, sino también social, lo que decías tú de la desintegración familiar, pero que de alguna forma, ellos no están en desacuerdo con el capitalismo, al contrario, aplauden el capitalismo, pero dicen, hay estos problemas y hay que atacarlos, no se les puede dar la espalda. Sí, yo creo que los problemas que tenemos ahora en Estados Unidos son un factor, que simplemente la economía sea la riqueza de la economía, se ha considerado muchísimo, muchas regiones que están como fuera del sistema económico, que no se están beneficiando para nada del crecimiento económico desde las últimas décadas, pero también es importante entender que eso es como un hallazgo nuevo, que es como un área de investigación muy activo, y lo que se ve por el momento es que muchísima gente está tratando de buscar explicaciones que más bien reflejan los prejuicios o las opiniones políticas de esta gente que ya tenía de antes. Entonces, una persona más de derecha posiblemente apunta hacia como la desinclatación familiar, la baja en la tasa de matrimonio, alguien más de izquierda posiblemente buscaría como las explicaciones o las deficientes del sistema de salud, pero por el momento todavía no tenemos explicaciones realmente satisfactorias, observamos muchísimas características variables que están asociadas con este fenómeno, pero todavía no realmente podemos establecer una causidad clara que estos son los factores que realmente determinan esos muertes. Buenísimo. Tobía Futsé, él es profesor de Economía de la Florida International University. Me encantó haberte tenido el programa. Cuando regresemos a CNN 1 aumenta la presión sobre Apple. Yes. Después que el secretario de Justicia, Mr. Barr, le exigiera desbloquear dos iPhones en su investigación sobre el ataque terrorista en una base de entrenamiento de la Marina en Pensacola, Florida. Pregunto, sobre esta privacidad versus seguridad en el caso de Apple, ¿quién tiene la razón? Una discusión fascinante que voy a tener con Fernando Tomeo, el abogado especialista en tecnología y profesor de tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Al volver a the number one tiene dinero. Para eso me voy con Fernando Tomeo, abogado especialista en tecnología y profesor de tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Fernando, es un gusto tenerte en el programa. Oye, el tema de esta irrupción tecnológica está trayendo al primer plano un debate ético importantísimo entre el tema de la seguridad y la privacidad. Y vuelve entonces a traerse a primer plano este debate entre el gobierno de los Estados Unidos que está pidiendo seguridad, dame acceso al iPhone, créame un backdoor, o sea, unlock los phones, I want to see it, y Apple está diciendo no, yo te puedo proveer información pero yo no puedo hacer eso porque va en contra de lo que yo proveo a la gente que es privacidad. Ahora, fíjate que se ha puesto tan caliente que hasta el mismo presidente Trump tomando la posición del gobierno por supuesto, critica a Apple, dice estamos ayudando a Apple todo el tiempo en comercio, dice él, esto fue el 14 de enero y en muchos otros asuntos, sin embargo, se niegan a desbloquear teléfonos utilizados por asesinos, traficantes de drogas y otros elementos criminales violentos, tendrán que dar un paso al frente a ayudar a nuestro país, ahora, haga América grande otra vez, y cierro cita, claro, Trump, perdón, Apple se defiende y Apple dice nosotros hemos estado cooperando con el gobierno pero lo que no podemos hacer es desbloquear un teléfono que eso es una identidad propia del consumidor y nosotros no vamos a hacer lo que pide el gobierno que es hacer un backdoor para que ellos, con el peligro de que se pueda accesar. Yo te pregunto a ti, ¿quién tiene la razón en este debate? Buenas noches, Xavier, qué buena pregunta, la pregunta del millón esa. Personalmente creo que tiene la razón el gobierno americano. Yo creo que cuando, si bien la privacidad es un derecho personalísimo que tiene que ser defendido y protegido en cualquier estado de derecho, porque es estructural a un estado de derecho, cuando está en juego, Xavier, un caso como el de Pensacola, donde no solo ya está en juego la seguridad nacional, sino la seguridad internacional, porque convengamos que el terrorismo es algo que nos afecta a todos, independientemente del país en que vivamos, entiendo personalmente que Apple tiene necesariamente que prestar colaboración siempre. Cuando hay una investigación criminal, un hecho terrorista como este y otros, recordás el caso de San Bernardino hace unos años, por ejemplo, son casos en los cuales las tecnológicas tienen que colaborar. Me parece que todo bien con mantener la privacidad y la demás, obviamente es un tema de debate, pero considero personalmente que tiene que haber protocolos y tiene que haber políticas de colaboración directa con la justicia, por supuesto, para esclarecer este tipo de hechos delictivos. que bueno que trajiste el tema del 2016 porque esto viene enfrentándose hace tiempo Apple con el gobierno de Estados Unidos. Antes era con la administración de Obama que fue el caso de San Bernardino en 2016 y Apple escribió una carta, mandó un mensaje de por qué ellos seguían defendiendo su posición de defender la privacidad de los teléfonos. Claro, es una parte comercial porque ellos venden eso, la privacidad. Por eso nosotros tenemos los teléfonos porque en parte confiamos de que se va a respetar la privacidad. Pero ellos lo que argumentan es que el gobierno está pidiendo que yo crea un software donde básicamente cuando uno pone un password, ese sello particular o individual, el gobierno de alguna forma en determinado momento puede accesar a él y lo que dice Apple es que si yo hago eso y yo cambio el software que yo hasta ahora le estoy dando la privacidad, yo no tengo acceso al password de cada uno. Yo te puedo dar acceso a información a la nube, te puedo dar cierta información, pero lo que es el teléfono individual de cada uno es una privacidad. Si yo hago eso, ya yo estoy permitiendo que mañana el gobierno pueda hacer lo que quiera. Entonces, ahí viene el debate de la privacidad y por eso es que Apple se opore. Entonces, es un argumento válido también porque tú no quisieras que abrir un backdoor que el gobierno en un determinado momento, imagínate que suba al poder alguien que quiera tomar esa posición, pueda accesar a esta información de nosotros individual. Claro que queremos atacar el terrorismo, pero también queremos que se respete la seguridad de cada uno de los individuos. Es la defensa de Apple y tiene validez también. Sí, sí, sin duda tiene validez y te diría que nosotros somos los primeros los que respetamos el derecho a la privacidad y la seguridad de los consumidores, sin duda. Pero vos fijate, es saber que no necesariamente la generación de un software de backdoor implica que necesariamente se va a violentar la privacidad de todo el mundo. Porque una cosa es desarrollar el software y que ese software sea utilizado en casos puntuales, específicos, con una orden judicial previa, en una investigación criminal para determinados delitos, esto es una cosa, y la utilización de ese software para esos casos, y otra cosa es generar un software que se utilice para cualquier cosa, esto es para desbloquear cualquier iPhone por cualquier circunstancia. O sea, me parece que hay que diferenciar alguna situación de otra, porque no todo es lo mismo. Te reitero, yo creo que los casos estrictamente, suponte, vos recordás el caso de pedofilia, de una investigación criminal en Brasil hace unos años, donde un juez dejó sin la aplicación a todo el Estado brasilero, porque se negaba WhatsApp a entregar el contenido de personas que habían intervenido en actos de pedofilia. O sea, lo que yo creo es que en determinados casos, terrorismo, pedofilia, tráfico de estupefacientes, hay casos que no resisten la falta de colaboración. Te reitero, es posible crear un software de backdoor que no necesariamente sea utilizado para desbloquear cualquier iPhone, sino ser utilizado en determinados casos, en determinadas investigaciones criminales, en particular. señores, esto es un debate fascinante, ético, que enfrenta nuestra sociedad, todo el mundo, el debate entre la seguridad y la privacidad, y por eso quería traer a Fernando Tomeo. Fernando, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, el sismo de 6,4 que sacudió a Puerto Rico el pasado 7 de enero, y sus posteriores réplicas dejaron grandes daños en los edificios de la isla, cómo enfrentar los costos y los desafíos de la reconstrucción. Tenemos un reporte especial al volver a The Number One, CNN, Dinero, los temblores. ¿Cómo enfrentar los costos y los desafíos de la reconstrucción? Rafael Romo nos explica más. en realidad el edificio está en muy malas condiciones y como ven está grietado por este lado, por el otro, incluso tiene grietas por la parte de atrás. Yvette Campos observa por primera vez el edificio de donde fue evacuada de emergencia una tía suya. Sacaron a todos los residentes, a los médicos que estaban aquí abajo y no se sabe qué va a pasar con el edificio en realidad, pero no hay nadie en el edificio habitándolo. La Torre Ponciana, un edificio de condominios de 12 pisos en Ponce, ha sido declarada inhabitable y no es la única estructura que fue evacuada de emergencia. Más de 400 residencias y 23 edificios de condominios en la segunda ciudad más importante de Puerto Rico presentan daños estructurales y algunos de ellos han sido clausurados. ¿Significa eso que están en riesgo inminente de caer ante un nuevo terremoto? Eso es correcto. Por eso los ingenieros estructurales hicieron un reconocimiento del lugar y nos indicaron hasta qué área se podía clausurar el área para que la ciudadanía no se acerque a esos edificios. Son los daños causados por más de dos semanas de sismos consecutivos no sólo en Ponce sino también en poblaciones como Guánica ubicadas a lo largo de la costa sur de Puerto Rico. Es un reto enorme para la isla. ¿Cuánto costarán las reparaciones y podrá Puerto Rico hacerle frente a este gran reto? Hay un fondo de 8 mil 200 millones de dólares que acaba de liberar el gobierno federal. ¿Ha recibido usted alguna promesa de cuándo se va a liberar este dinero? ¿Cuándo va a llegar a Puerto Rico y en qué se va a usar? Aún no. Así que yo espero que si se puso disponible esté disponible automáticamente y de una manera expedita. Un alto funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias describe la situación en términos de una campaña militar. Aquí estamos en una batalla. Acaba de ocurrir un 5.1 y esa réplica de terremoto cuando esas personas están en refugio sí complica, complica y así nosotros tenemos que estar enfocados en la emergencia. Según la gobernadora Wanda Vásquez, cerca de 8 mil personas siguen en los múltiples albergues que se han abierto en el sur de la isla. Son familias cuyos hogares se vieron reducidos a escombros como esta vivienda en el municipio de Guánica donde lo único que quedó de pie fue la bandera mono estrellada. Rafael Romo, CNN Costa Sur de Puerto Rico. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte que reemplaza al acuerdo conocido como NAFTA o TLCAN. La nueva versión consagra protecciones laborales adicionales y elimina las controvertidas protecciones de patentes a medicamentos biológicos. Incluye además nuevas disposiciones para el comercio digital y reglas más estrictas para las autopartes y nuevos requisitos de salario mínimo para algunas áreas. Si piensan viajar por la aerolínea JetBlue presten atención porque la compañía anunció que desde este jueves aumentan 5 dólares las tarifas para el chequeo de equipaje. Por el incremento el primer equipaje costará 35 dólares en lugar de 30 mientras que el segundo tendrá un precio de 45 dólares en lugar de 40. La compañía también dijo que habrá un descuento de 5 dólares en caso de que se facture la maleta por internet o a través de su aplicación al menos 24 horas antes del vuelo. Nestlé da un paso al frente en su búsqueda de reducir el consumo de plástico y dice estar dispuesta a gastar más de 2 mil millones de dólares en hacerlo realidad. Dice que comprará 2 millones de toneladas métricas de plástico reciclado desde ahora y hasta 2025 y que incluso pagará el material por encima de la tasa de mercado. La compañía busca crear un mercado de plásticos reciclados aptos para envasar alimentos para así garantizar el material que nunca se convierta en desperdicio. Revelan nuevos detalles sobre Peacock el servicio de streaming que lanzará NBC Universal. La compañía anunció que habrá diferentes opciones incluyendo una totalmente gratis. Sí, gratis. Peacock Free vendrá con publicidad y con 7 mil 500 horas de programación entre películas y espectáculos clásicos. La versión Premium costará 5 dólares y tendrá el doble de programación incluyendo series originales y deportes. Una segunda versión del paquete Premium pero sin publicidad costará 10 dólares. Estas fueron otras breves económicas CNN Dinero. En Argentina el cine trae de regreso uno de los acontecimientos más increíbles e insólitos de las últimas décadas en ese país. Un asalto a un banco que muchos pensaron que era un atraco más pero que terminó siendo el robo del siglo. Hugo Manu Correa estuvo en el estreno de esta película y nos trae los detalles. No hubo un solo disparo tampoco usaron armas verdaderas como se demostró en el juicio. No fueron violentos de acuerdo con lo que dijeron los propios rehenes. Sin embargo ejecutaron un robo millonario y a la vez perfecto. Fue así una puesta en escena que no se la no no que la creyeron perfectamente. El asalto ocurrió el 13 de enero de 2006 en el banco río de Acasuso en el norte del Gran Buenos Aires. Te propongo algo un solo robo bien grande. 14 años después se estrena El robo del siglo un film que recrea aquel hecho. Obviamente fue un ilícito obviamente que nadie comula con un robo ni con ningún tipo de delito pero tuvo un tratamiento cinematográfico ese robo. Los atracadores reconocieron que el robo se preparó durante un año. Cinco hombres ingresaron a la entidad bancaria. Señoras, señores esto es un asalto. El simple robo era la trampa pues el objetivo fue robar las cajas de seguridad admitirían. Nunca se precisó el monto robado aunque los investigadores reconocieron años más tarde que el botín fue de varios millones de dólares y de varios kilos de joyas. El engaño fue ganar tiempo en la negociación. Sabes que estaba pensando Miguel que hace bastante que estamos acá. Cuando la policía ingresó al banco varias horas después los asaltantes habían escapado por un desagüe que estaba exactamente bajo el banco según reconocieron los autores del robo. Sabía perfectamente el libreto que me iba a pedir un negociador de un grupo de élite y que le tenía que responder. Pero el plan tuvo un imprevisto. Uno de los compañeros después del ilícito pensó en fugarse con su amante joven y dejar a su esposa mayor y la esposa lo delató a él y a todos nosotros. La justicia determinó una pena de 7 a 15 años para 4 de los 5 acusados aunque luego redujo la sentencia pues no se probó que las armas que usaron eran aptas para usar. Hoy están todos en libertad. Por su parte el uruguayo Luis Vitete fue condenado a 25 años de prisión. Cumplida la mitad de la sentencia la justicia lo expulsó de Argentina. Hoy está en libertad en Uruguay. A mí me ayudó mucho verlo en reportajes con ese repentismo que tenía para responder esa inmediatez ante la adversidad ante cualquier periodista que le pregunte lo que sea él tenía una comodidad estaba instalado estaba muy seguro. El robo está hecho teniendo en cuenta además de querer llevarse el botín con tanto cuidado para que no haya no vuele un solo tiro para que no haya herido para que rescatase a los personajes. Pasaron muchos años de este impactante acontecimiento. No obstante todos los protagonistas dicen recordar al detalle cada uno de los ítems que tuvieron que ver con el robo del siglo que conmocionó a toda la Argentina. Dado que la televisión transmitía en vivo y en directo lo que se vivía dentro del banco como se supo después de acuerdo a la propia policía con una veintena de rehenes afuera con alrededor de 300 policías y también con varios medios periodísticos. Reliberaron una rehen y le festejaron el cumpleaños. Dejaron un cartelito robaron con armas réplicas. Uno de los de los de los miembros de la banda tuvo que estudiar teatro para simular un robo exprés. Que los cumpla feliz. ¿Qué es un velorio esto? Todo, vamos. El film tiene tintes de thriller pero el tono comedia está presente en gran parte de la cinta que les recuerda a los argentinos una historia precisamente de película. Para CNN Hugo Mano Correa Buenos Aires. Cuando regresemos a CNN Dinero estos humanos artificiales podrían ser nuestro futuro lejano. ¿Te imaginas uno de ellos en CNN Dinero? La compañía Star Labs acaba de presentar su tecnología de inteligencia artificial llamada Neon que la compañía describió como un ser humano digital. Demostramos los detalles en nuestra división de CNN Dinero Clicks al volver a The Number One CNN Dinero. Ahora, ¿por qué no echamos un vistazo a algunos de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go. ¡Gracias! 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 Oye, Camilo, me encanta el tema. Está interesante. Mujeres y poder en América Latina. Mujeres con poder en América Latina y sobre todo mujeres de izquierda con poder. ¿Cómo se es mujer? ¿Cómo se es mujer de izquierda en América Latina cuando la izquierda cotiza a la baja por todo lo que han hecho o han dejado de hacer? De eso estaremos hablando en minutos aquí en Camilo, ¿vale? Está buenísimo. Señores, Camilo, en solo un momento. ¿Quién gana hoy? Google. ¿Por qué? Se une al Club de los Billonarios. Explico. Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, alcanzaron un nuevo máximo histórico este jueves, elevando entonces el valor de mercado de la compañía a one trillion dollars o un billón de dólares. Claro, multiplican la cantidad de acciones outstanding por el valor del precio del mercado y eso es lo que te da el valor. Claro, ese valor puede subir y bajar de acuerdo al precio de la acción. Esta es la primera vez que tres empresas estadounidenses valen al menos one trillion dollars, un billón de dólares al mismo tiempo. Alphabet se une entonces a Apple y se une a Microsoft como compañías con un valor de al menos un billón de dólares o trillion in English. Amazon fue la segunda empresa estadounidense en alcanzar un valor de un billón de dólares en septiembre del 2018 pero desde entonces ha caído a una valoración de mercado de cerca de 930 mil millones de dólares porque su valoración en el mercado alcanza un billón de dólares Google se lleva hoy o sería Alphabet la que se lleva la medalla de oro de CNN dinero. ¿Y quién pierde hoy? Los empleados de Bose ¿Por qué? Cierra más de 100 tiendas en todo el mundo. ¿Quién es Bose? Es Bose Corporation la que fabrica y distribuye productos electrónicos de alta gama como radios auriculares y sistemas de sonido profesional. Uy, lo usaba en mi época de menudo. Es una compañía privada con sede en Massachusetts. ¿Qué pasó? Digo que está cerrando 119 tiendas minoristas en todo el mundo en América del Norte, Europa, Japón y Australia. Continuará operando alrededor de 130 tiendas en China, Emiratos Árabes, Unidos, India y algunos países asiáticos. ¿Por qué? Bose dijo que no necesita tiendas físicas porque sus clientes están comprando sus productos en línea. Bose no reveló cuántos empleados se ven afectados por las reducciones pero dijo que recibirán una indemnización porque cierra 119 tiendas. Bose se lleva hoy la medalla de cartón de CNN dinero. Oye, estos humanos artificiales podrían ser nuestro futuro lejano. La compañía Star Labs acaba de presentar su tecnología de inteligencia artificial llamada Neon o Neon que la compañía describe como un ser humano digital. Míralo en nuestra división de CNN Dinero. Clicks. Hola, soy Neon. Soy un ser humano artificial. Aún estoy aprendiendo cómo hablan, se comportan y se mueven los seres humanos. o quizás sorprendidos. Entonces, ¿qué es un Neon? Es un nuevo tipo de ser virtual que se ve 100% real. Se comporta como un humano pero es generado por computadora. ¿Es Neon un asistente de inteligencia artificial? No, Neon actúa más como un diario personal con el que puede hablar, hacer amigos y construir recuerdos. ¿Y cuáles son los casos de uso para algo así? Casos de uso puede ser su próximo asesor financiero, un Neon puede ser un recepcionista de hotel, él o ella puede ser simplemente un amigo. ¿Y qué significa eso para los empleos entonces? El Neon no es creado para reemplazar el empleo de seres humanos. Los Neons son creados para ayudar en lugares a los que no llegan los seres humanos, las barreras idiomáticas. Un Neon puede ser un médico en lugares remotos en donde no puede llegar un médico real. Le pediré que diga algunas frases en distintos idiomas, quizá algo como esto. Hola, bienvenido al CES, la feria de electrónica de consumo. Actualmente, Neon no tiene ninguna inteligencia propiamente dicha. Se comporta con inteligencia, pero no tienen el concepto de aprendizaje y memoria. Y espectra traerá el concepto del aprendizaje. ¿La inteligencia artificial puede ser peligrosa? Siempre hay cosas buenas y malas en cualquier tecnología, depende de cómo la usen. La creamos hoy o alguien lo hace mañana. Si la creamos hoy, queremos asegurarnos desde la base a nivel arquitectónico o a nivel de diseño que no sea usada indebidamente. solamente resta decirles algo. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.